hola que tal amigos hoy les trajo el tutorial de la canción cada diciembre de los playas del rancho esta canción que me gusta mucho en lo personal está muy sencilla y les traigo los acordes la canción está en tono de la vamos a la mi7 segunda si menor y re un tercera ok y por ahí también un la7 para marcar la caída a la tercera ok y bueno una disculpa también que ando un poquito enfermo así que no me va a salir la voz muy bien pero vamos a hacer el esfuerzo por sacar el tutorial la canción está en ritmo tres cuartos bajo primario bajo bajo secundaria bajo cada diciembre miro en las calles tanto amor que da la gente y me haces falta cuando llega navidad y me haces falta cuando llega navidad me quema el frío me limpia la soledad en principio mil abrazos falta el tuyo las ganas de llorar ok bueno empezamos con primero el verso empezamos en la cada diciembre miro en las calles tanto amor que da la gente segunda gente vienen recuerdos si menor vienen recuerdos bellos momentos segunda que dan vueltas por mi mente la volvemos a empezar la misma vuelta cada diciembre la segunda es tan difícil porque duele no tenerte mi siete antes de irte si menor debiste haberme segunda preparado a estar sin verte primera la siete y nos vamos a tercera y me haces falta cuando llega navidad segunda me quema el frío me golpea aquí vamos a usar un do sostenido menor que es lo mismo que el si menor solamente dos trases hacia adelante y un fa sostenido menor ok que también se me pasó decirles que vamos a usar este aquí se los voy a estar poniendo abajo como quiera ok y me haces falta tercera me falta cuando llega navidad segunda me quema el frío la golpea dos tenido menor la soledad fa sostenido menor y otra vez tercera y aunque recibo mil abrazos falta el tuyo me dan ganas de llorar primera metemos otra vez la siete y otra vez nos vamos a tercera ok la siete segunda yo no me canso de decir que estés aquí yo no me canso de pedir que estés aquí segunda y santa claus la no me lo ha querido dos tenido menor cumplir fa tenido menor ahora nos vamos a tercera cada diciembre cada diciembre eres mi único deseo segunda que regreses junto a mí ok quedaría así yo no me canso de pedir que estés aquí y santa claus no me lo ha podido cumplir y como siempre eres mi único deseo que regreses junto a mí ok y pues bueno hasta aquí queda el tutorial espero que les sirva que por favor se la puedan aprender y por favor suscríbanse comenten que otras canciones les gustaría que estuvieran muchas gracias